YOLO MUSIC FED Con los artistas más duros de los últimos años Confirmados Osina Domingo 7 de julio Firmada Becky G En el Wisin Center YOLO MUSIC FED Confirmados Zion y Lennox Darrell John Z Farina El 7 de julio 7 artistas en tarima YOLO MUSIC FED Entradas en el corte inglés Entradas a tu alcance Oficinas de correo YOLO MUSIC Punto fun Solo se vive una vez